Bueno señoras y señores en noticias de última hora, si esta mujer llega a quedar ya se lo dijo y lo dejó claro y Venezuela está de acuerdo, así unos cuantos gatos digan que no y escúchenme bien, así unos cuantos gatos digan que no las cosas son como son por eso te lo traigo en noticias de última hora y si ella llega a quedar, ningún CNE, ningún plan república y si yo sé que unos cuantos me van a decir, ay pero ella no tiene el poder para eso pero los venezolanos sí, y si decidimos y lo hacemos, lo hacemos, pero en este momento después de haber dicho eso, Machado no se dejó por el dicta de Miraflores, tú quieres controlar empresas para seguir sacando y sacando del país y le dijo, yo los quiero privadas generando empleos es que es la verdad, esta izquierda del dicta de Miraflores solo busca sacar y sacar y no meterle, meterle tú quieres controlar las empresas para seguir ando yo las quiero para seguir generando empleo expresó el día de ayer 27 de septiembre María Corina, coordinadora nacional que todos sabemos quien así respondió a las recientes declaraciones sobre ella emitidas por el dicta de Miraflores esto fue punta a punta el dicta, tú quieres controlar empresas para seguir sacando yo las quiero privadas para seguir mejorando y generando empleo tú quieres caos yo quiero orden y justicia tú quieres que la gente salga corriendo a Venezuela y yo quiero que regresen tú eres la izquierda socialismo nosotros somos libertad tú eres el pasado y un pasado triste nosotros somos el cambio real agregó la dirigente el dicta comenzó este martes 27 de septiembre una campaña hacia María Corina Machado de cara a la CELEC del 2024 pero que particular que no se dejó y le dijo le completó diciendo si llegase a quedar y esto es lo mejor que puede pasar la mejor opción es que no se usen las maquinitas y no puede usar nada María Corina Machado lanzó su candidatura y promete ser presidenta de la República de Venezuela ha lanzado su candidatura y la promesa principal de privatizar todo afirmó el dicta de Miraflores quien lo dijo de su manera ella dice que si ella llega a ser presidenta presidente privatiza PDVSA Pequibén la siderúrgica la salud pública la educación es la oferta para que solo la gente de apellido como ella tenga las riquezas pero es que ahorita la gente con apellido sin apellido los únicos que obtienen derecho a estudiar a trabajar en buenas empresas solo son ellos porque el resto no tiene buena calidad de servicios de ningún tipo y solo sobreviven que no huyen del país el dicta dijo que los venezolanos tienen que hacer conciencia si para sacar al dicta de Miraflores sin duda que si a eso hay que tener conciencia de sacar al dicta de Miraflores lo antes posible dice que Machado quiere privatizar todo y nosotros estamos en parte de acuerdo porque hay que ayudar a generar más empleos garantías y que los venezolanos regresen ese es el anhelo de los venezolanos y que las L no se den con ese CNE ahora esa es la noticia espero que te guste la comparta la multiplica y la extienda gracias por llegar hasta este punto y si hoy nadie te lo ha dicho hoy 28 de septiembre el 2022 acabándose este mes yo te quiero decir que fue un excelente mes pero octubre cuando comience será un maravilloso mes hoy estás alcanzando tus metas mañana alcanzarás más comencemos a soñar de nuevo comencemos a tener esperanzas de nuevo y nunca olvidar que fuimos hechos triunfadoras triunfadores alcanzando los sueños y las metas que nos proponemos día a día gracias por compartir multiplicar y extender por ser parte de esta hermosa familia un abrazo y hasta una próxima y la próxima y la próxima y la próxima y la próxima